Nunca nos lo dejas malo y ven brindar en el sol es ver en dos Mi corazón en toda la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Mi corazón perdona la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Cuando recuerdo del amor digno Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarte vino En una cruz sufrió por mi murió Mi corazón en toda la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Mi corazón en toda la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Y cuando vengas en brillante gloria ¡Que llevarás con fuerza a mi hogar! Me adoraré, cantando tu grandeza, tu gran poder. Mi corazón perdona la canción, cuadrandecer, cuadrandecer. Mi corazón perdona la canción, cuadrandecer, cuadrandecer, cuadrandecer. Mi corazón perdona la canción, cuadrandecer, cuadrandecer. Mi corazón perdona la canción. La canción es la canción, cuadrandecer, cuadrandecer. cuadrandecer, cuadrandecer, cuadrandecer. cuadrandecer, cuadrandecer. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, pueblo del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde Colombia les saludo a su pastor, hermano y amigo Pedro Pablo Amaya, aquí en este subprograma Fundamentos Cristianos. Este es un programa que sale gracias al patrocinio de la iglesia virtual Santidad de las Naciones. Fundamentos Cristianos es un programa como su nombre lo indica que habla del fundamento de la fe de los hijos de Dios. Este es un programa que en este momento está siendo retransmitido en simultáneo, en al vivo. Gloria al nombre del Señor, Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, por Twitch, Gloria al nombre del Señor. También por nuestra página web www.miglesiavirtual.org Y después, después de las 4 de la tarde, por ti ferido, por YouTube. Así que mis hermanos, les quiero decir a todos que son bienvenidos a este subprograma Fundamentos Cristianos. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios grande, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso, porque no hay nadie como tú, Señor. En esta tarde te queremos pedir que tu presencia nos acompañe, Señor, en todo momento. Que tu presencia esté con nosotros, Señor, porque te queremos bendecir, te queremos glorificar, te queremos darte gracias, Señor, por lo bueno y misericordioso que tú has sido con cada uno, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas palabras en mi boca. Al mismo tiempo, Señor, yo te pido que tú obres de una gran forma y manera, Señor, tocando mentes, tocando corazones, Señor, para que tu nombre sea asentado y sea glorificado. Te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Bueno, mis hermanitos, gloria al nombre del Señor. Dios me le bendiga, hermanos, Dios me le guarde. Vamos a saludar al pueblo del Señor rápidamente. Gloria a Cristo Jesús. Espero, mis hermanos, que estén aliviaditos. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a saludar rápidamente a los hermanos. Saludamos en este momento a nuestra hermana Nora Vizca. Nuestra hermana Nora Vizca se encuentra, gloria al nombre del Señor, se encuentra aquí en Colombia. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. En la ciudad petrolera Barranca Bermeja. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Saludamos a nuestra hermana Poli, mi hermanita Poli. Dios me la bendiga, Dios me la guarde. Gracias, mi hermana Poli, por su respaldo. Gloria al nombre del Señor. Amén. No sale Instagram. Sí. Gloria a Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bueno, saludamos aquí a los hermanos. Nuestra hermana Omaira Ayala. Nuestra hermana Omaira Ayala se encuentra, mis hermanos, en Islas Virinas. Allá en la mitad del océano Atlántico. Gracias, mi hermana Omaira, por acompañarnos. Gloria a Cristo Jesús. ¿A qué más tenemos por acá? Gloria al nombre del Señor. Tenemos a nuestro hermano Carlos, mi hermano Carlito. Dios me la bendiga y le guarde. Gracias por su compañía. Amén. Él está aquí en Colombia, en Bucaramanga. Nuestra hermana Cunecunda Martel Reyes. Ella se encuentra, mis hermanos, en Monterrey, México. Gracias, mi hermana Cunecunda. Gloria a Cristo Jesús. Nuestra hermana Montserrat Macías se encuentra en el Ecuador. Gracias, mi hermana Montserrat, por acompañarnos. Mi hermanita Teresa. Dios la bendiga y le guarde. Mi hermana Teresa está en Arizona. Coluna fuerte aquí en la iglesia, mi hermana Teresa. Gracias por su compañía. Hermana Teresa, déle reiniciar. Yo aquí lo veo. Yo aquí lo veo que está, que está saliendo. Gloria al nombre del Señor. Cualquier cosa, vuelve y me avisa. Amén. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, nuestra hermana Poli, ya la saludamos. Mi hermanita Poli. Dios me la diga. Nos gozamos comerla. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué más tenemos por acá? Nuestra hermana, nuestra hermana, muestra, ¿verdad? Aquí hay varios hermanos. Amén. Amén. No se olviden los hermanos que estén en Facebook, mi hermanos. Dale compartir. Ayúdenme, mi hermanos. Para que este mensaje, la palabra del Señor, llegue a muchas almas. Y es muy sencillo, mi hermanos. Si usted me colabora, dándole compartir, mi hermano. Seguro que llegará a muchas almas. Amén. Amén. Un momentico, mis hermanos. Que nos dice acá. Dice acá. Dice acá. Gloria al nombre del Señor. Que no está saliendo. Instagram. Pero yo lo veo saliendo acá. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo lo veo saliendo acá. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, mi hermanito. Dejémoslo así. Porque no tengo forma. No tengo forma ahorita. A mí me parece que está saliendo. Gloria al nombre del Señor. Pero un momentico, mis hermanos. Si ya está saliendo. Está saliendo por Instagram. Dele reiniciar. O tal vez hay un problema en la red. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis hermanitos. Vamos. Vamos ya a lo que venimos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Vamos, mis hermanos. A los que venimos en esta tarde. A estudiar la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a estudiarla. Mi hermanos. Hoy. El tema que tenemos. Lleva como título. Gloria al nombre del Señor. La parábola de la torre. Y un rey que va a la guerra. Uy. Muchos miran, hermanos. Pedro. ¿Dónde se sacó ese tema? No, mi hermano. Eso está en la Biblia. Yo no me invento nada, mis hermanos. Yo predico todo lo que está en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Saludamos a los hermanos que están aquí en Tuis. Saludamos a quien tenemos. Bueno, la hermana Nora. Carlitos. Oh, Mayra. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Mire, la señal. Esta mañana teníamos un problema con Tuis. Gloria al nombre del Señor. La señal estaba pésima. Hermanos. La verdad. Me dediqué toda la mañana. A buscar cuál era el problema. Bueno, hermanos. Ya por fortuna. Gloria al nombre del Señor. Ya estamos viviendo bien. Bien. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos. No vamos a enamorarnos más. Porque vinimos a lo más importante. A compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a mirarlo acá. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a hacer algo acá. Vamos a mirar, mi hermano. La palabra del Señor. Vamos a mirar acá. Gloria a Cristo Jesús. Disculpen, mis hermanos. Disculpen, mis hermanos. Las molestias que han habido. Gloria al nombre del Señor. Pero en tema tan lógico, mis hermanos. Por más que uno quiera, mis hermanos. Salir bien como uno quisiera, mis hermanos. Siempre hay alguna dificultad. Ya gracias al Señor no tenemos problema. No tenemos problema en internet. Internet, mis hermanos. Excelente. 340 megas de subida y 340 megas de bajada. Así no vamos a tener ningún tipo de problema. Amén. El equipo, mis hermanos. Muy bien funcionando. Nos llega otro equipo, mis hermanos. Que va a ser una grande y poderosa bendición. Amén. Amén. Ahora los que están fallando, mis hermanos. En ocasiones. Pero eso ya no depende de nosotros. Para mejorar. Eso depende. Gloria al nombre del Señor. Ah, miren. La hermana Omaira. Miren lo que dice. Hermano Carlitos. Miren lo que dice la hermana Omaira. Apague y prenda el celular. Porque a la hermana Omaira si le salió. Si le salió en Instagram. Gloria al nombre del Señor. Gracias, mi hermano Omaira. Gracias a los hermanos. Que me colaboran, mi hermano. Porque a mí realmente. Me preocupa, mis hermanos. Estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Y cuando vemos que la gente nos dice. Hermano Pedro no está saliendo. Mi hermano. Yo pienso eso en las almas. Gloria al nombre del Señor. Pienso eso en las almas. Gloria al nombre del Señor. Gracias porque los hermanos se encargan de monitorear. Y al mismo tiempo me orientan y me guían, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis hermanos. Vamos con el tema de hoy. Sin más demora. Que es la parábola de la torre. Y un rey que va a la guerra. Entonces, mis hermanos. Esto lo vamos a encontrar en la palabra. Lo vamos a encontrar en Lucas. Del verso 30 al verso 33. Pero para tener más, más, más. El entorno completo. De por qué la parábola. Vamos a mirarlo desde el verso 25 al verso 33. Para que haya una mejor comprensión. Amén. 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 Aquí es la parábola. Esto es la parábola. Pero vamos, mis hermanos. A mirar. Desde la parte de arriba. Del versículo 25. Para que usted tenga una mejor comprensión. Dice. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose le dijo. Si alguno viene a mí. Y no aborrece a su padre. Y madre. Y mujeres. Hijos. Y hermanos y hermanas. Y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Mi hermanos. Seguir al Señor cuesta. Cuesta. Cuesta, mi hermanos. Cuesta. Dígame a mí, mi hermanos. Que a mí me ha costado lágrimas. Eh. Gloria al nombre del Señor. Eh. Muchos días. De. De. Noche de. De vela. Gloria al nombre del Señor. Tiempo de orar. De ayunar. Gloria a Cristo Jesús. Mi hermanos. Porque. La gente no entiende. Mi hermanos. La gente cree que estamos locos. Amén. Y la gente se burla de nosotros. Y. Yo. Por ejemplo. Tuve un conflicto grande. Fue con. Con mis amigos. Con mi familia. Yo me acuerdo. Que mi mamá. Me dijo. Mejor hubiera sido. Que se hubiera quedado. Siendo un borracho. Y no un religioso. Que ha cambiado religión. Que la religión católica. Es la mejor. Que yo no sé qué. Que es lo que. Mi mamá. Que es lo que decía. Le decía. Me gustaría verlo más. Siendo un borracho. Que siendo un evangélico. Así me lo dijo mi mamá. Y mis hermanos. Y tuve mis hermanos. Por muchos años. El desprecio de. De. De mi familia. Amén. No digamos que el desprecio. Eh. Que me hubieran hecho a un lado. Pero mis hermanos. Siempre veníamos del conflicto. Que por fortuna. Con el correr de los años. Ellos fueron entendiendo. Fueron comprendiendo. Porque ellos organizaban reuniones. Y entonces le metían. Trago. Borrachera. Música. Mariachis. Todo eso. Yo les decía a ellos. Miren. Si van a hacer eso. Yo no puedo ir. Y por ejemplo. Me acuerdo. Cuando mi mamá. Y papá. Cumplieron. La hoja de oro. La hoja de oro. La hoja de oro. Que fue los 50 años. O sea. Hace. Hace. Un poco. No era el nombre del señor. Eh. Hicimos un acuerdo. Ahí fue. Cuando ellos. Me empezaron a entender. Un acuerdo. Yo les dije. Miren. Miren. Mientras que yo esté. No conloquen música. No conloquen música secular. Traían. Traían. Orquesta. No coloquen eso. Porque. Tengo que irme. Entonces. Hicimos un acuerdo. Con mis hermanos. Pero después. Mi hermano. De mucho. Años de. De sufrir el desprecio. Por parte de ellos. Entonces. Ellos. Yo me estuve como una 45 minutos, una hora Mientras que se tomaban las fotos de papá y mamá y todos nosotros Y compartíamos algo con ellos Y después de la hora, mi hermano, yo me fui Y entonces ellos sí, pues arrancaron en su fiesta, en su parranda En el nombre del Señor, pero me costó, amén, amén Muchos en este momento de su vida, mi hermano Están pasando por situaciones difíciles, muchos, muchos Conozco hermanos que por llegar a los pies del Señor Su esposa nos ha despreciado, amén, amén Hermanas que por llegar a los pies del Señor Ha tenido el desprecio de su esposo y de los hijos Seguramente Cristo Jesús, porque hermanos nos tildan de locos Amén, no entienden ni comprenden, mi hermanos Que lo más maravilloso que puede haber O que ha habido en nuestras vidas Fue haber conocido al Señor Hermana Lorena Cole, Dios la bendiga y le guarde Desde Estados Unidos, amén Lo más lindo fue haber conocido al Señor Mi hermanos, amén Porque ya no somos lo que éramos antes, mi hermanos Mentirosos, borrachos Todo lo que usted quiera, gloria del nombre del Señor Ya somos nueva criatura, mi hermanos Y para ellos comprender esto, mi hermanos Eso era muy difícil Entonces, mi hermanos Hay muchos, gloria del nombre del Señor Que cuando viene esta avalancha de pruebas Y dificultades, no son capaces de soportarla Amén No son capaces de soportarla Y entonces, ¿qué es lo que hacen, mis hermanos? Dejan el camino del Señor Y, mis hermanos Y se vuelven para atrás Para el mundo Y entonces, para que su familia Gloria, gloria del nombre del Señor ¿Está contenta? Entonces, empiezan otra vez A debitarse en la música secular Y empiezan a tomar licor A bailar Y a hacer todo lo que ellos hacen Por tenerlos contentos Y, hermanos Vuelvo y repito Tenemos que pararnos en la brecha No ponernos a discutir No ponernos a pelear Sino decirle, miren Usted está libre De si usted quiere escuchar este tipo de música Escúchela Si usted quiere tomar ese licor Tómelo Eso ya es su decisión Pero respete mis principios Respete lo que yo pienso No me obligue Y entonces, llega un momento, mis hermanos En que uno, como se dice Coloca, como se dice Unas barreras de defensa Donde ellos saben que hasta ahí pueden llegar Y de ahí para adelante Amén Lo mismo Uno, por ejemplo, mis hermanos Por ejemplo Si usted es una mujer casada Y su esposo Gloria el nombre del Señor No es creyente Gloria a Cristo Jesús Y si a él le gusta Escuchar música secular Y, bueno Él no entiende, mi hermano Lo que es La palabra del Señor Pues entonces trata de decirle Que si la va a escuchar Que trata de escucharla Con un volumen moderado Amén Amén O sea Es tratar de negociar Mientras tanto Mientras que se pueda Gloria al nombre del Señor Amén 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 Pero, mis hermanos Hay que pagar un precio Yo le digo yo Yo me acuerdo que mi mamá Una vez me dijo llorando Me hubiera preferido Verlo borracho Verlo Verlo Arrastrándose Y no verlo evangélico Porque usted El peor error Que cometió Fue haber dejado La religión De sus abuelos Bueno Bueno, mi hermano Que bueno Que no veo mi mamá Pero, mi hermano Yo no corrí Yo por eso No me fui para atrás Yo, hermano Me mantuve firme Amén Amén Y les quiero comentar Cuando el Señor Me rescató Yo ya tenía Con la Coy Y mi esposa Teníamos Tres años de amores Y cuando yo le dije Gracias al Señor Mis hermanos Pues le repito Ella no es que haya sido Una creyente Que no Pero mi hermana Y mis hermanos Ella O sea Me aceptó Ya siendo como cristiano En el nombre del Señor Me aceptó Gloria a Cristo Jesús Y bueno Para mí ha sido una Grande y poderosa bendición Entonces, mis hermanos Entonces dice el Señor Que el que El que O sea El que Cuando dice Cuando el Señor dice El que no aborrece Padre y madre El Señor No literalmente Está diciendo Que usted tiene que aborrecer A papá, mamá No, 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 no Sino que usted tiene que En un momento dado Si tiene que escoger Tiene que usted que decir No Por ejemplo yo le dije Mamá, mamá Yo a usted la quiero mucho Mucho, mamá Pero Pero mi vida es el Señor Entiende Y comprenda Fue muchas veces Que yo hablé con ella Hasta que ella Por fin aceptó Amén Eso es lo que quiere decir El Señor Que no podemos Echarnos para atrás No podemos Ponernos a A A A escoger No, no, no Ya tenemos claro Que el Evangelio Es la verdad Amén No podemos negociar Esa situación Con la que Con nuestra familia Amén Hay que decir Yo le respeto Su religión Le respeto Como usted piensa Pero por favor Respéteme lo mío También Y busca unos puntos De acuerdo Puntos de acuerdo Amén Porque si no somos capaces Mis hermanos No somos Discípulos del Señor Amén Amén Y el que no lleva Su cruz Y viene por de mí No puede ser Mi discípulo Mis hermanos Acuérdense Que usted lleva Su cruz Su cruz Es su trabajo Su cruz Es su familia Su cruz Es lo que usted Ha hecho en su vida Gloria a nombre del Señor Muchas veces Hemos cometido errores Y bueno Y esos errores Los cargamos Y bueno Gloria a nombre del Señor Y hasta el día que Que partamos Mis hermanos Tenemos que lidiar con eso Amén Yo estoy muy agradecido Con el Señor Porque mis hijos No estoy diciendo Que son los mejores Pero mis hijos Tienen temor de Dios Pero hay padres de familia Que han tenido que lidiar Con sus hijos Sus hijos Se han vuelto drogaditos Se han vuelto borrachos Conozco Mis hermanos El caso Bueno Usted es triste Mis hermanos Conocí el caso De un matrimonio Mis hermanos Que aman al Señor Los conozco Que aman al Señor La hija mayor Le salió homosexual Lesbiana Y el hijo menor Le salió Homosexual Eso es una tragedia Mis hermanos Eso si es tragedia El gloria del hombre del Señor O sea Esa cruz Hay que cargarla Alguien me dirá Mi hermano Y que hago Si mi hijo Se vuelve homosexual Hay que decirle de frente Usted está mal Delante del Señor Obvio Que como padres Seguimos siendo padres Hasta que nosotros Nos moramos Amén Que no podemos Aguantiarle el pecado Es otra cosa Amén Pero seguimos siendo padres En el momento que ellos Estén en una dificultad Mi hermano Somos padres Amén Pero hay que decirle No Aquí no viene El día que usted Venga acá Viene vestido de hombre Aquí no venga aquí ¿Me entiendes? Hay que colocar parámetros Amén Porque la otra vez Un hermano Me dijo Hermano A usted Y a su esposa Tiene que venir Con ropa de valor Usted no va a permitir Que venga Venga con la loquera De zapatillas Y no Hay que colocar Mi hermano En principios Y el dijo Mi hermano Hasta ahora Mi hermano Todo está funcionando Y el Respeta Bueno Lo del hombre del Señor Bueno Entonces continuo Mi hermano Está interesante No mi hermano Está calientico Está bonito el mensaje No Que no le pare Mi hermana Nelly Dios la bendiga Que le guarde Amén Entonces dice Porque quien de vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta primero Y calcula los gatos A ver si tiene Lo que necesita Para acabarla No sea que después Que haya puesto El cimiento Y no Y no pueda acabarla Todos los que la vean Comiencen A hacer burla De él Lo del hombre del Señor Mi hermanos La palabra del Señor Es clara La palabra del Señor Es contundente Gloria al hombre del Señor Mi hermanos Esto no hay vuelta atrás Amén Amén Si usted tomó la decisión Mi hermanos De servir al Señor Usted no puede retroceder Porque usted Retrocede Mire mi hermanos En primer lugar Siete demonios Van a llegar A su vida más Se van a demoniar Y en segundo lugar Usted va a hacer La merreír La burla Gloria al hombre del Señor Mire Les quiero compartir esto En mis En mis En mis tiempos De trabajo Gloria a Cristo Jesús Yo pagué un precio Mi hermanos Allá Porque bueno Yo A pesar Mi hermanos Yo nunca Me negué Que Que no era cristiano Yo dije que era cristiano Cristiano evangélico Mi hermano Yo siempre tenía Una característica Que yo Del que el Señor Me rescató Mi hermano Yo llevo para adelante Por eso será que Dios Me tiene Me tiene todavía Con alientos Predicando Porque yo nunca Me he avergonzado Del Señor Amén Entonces mis hermanos Cuando yo Entré a esa empresa Yo me identifique Como cristiano Y así Amén Y me acuerdo Mis hermanos Que se acercó Una compañera De trabajo Como a los dos años De yo Había entrado A esa empresa En la cual Me pensioné 33 años 30 días Gloria a nombre del Señor O sea Yo como pastor Si trabajé Yo no soy Como muchos Que son pastores Pero que nunca Han trabajado Ni una hora En ninguna empresa Gloria a nombre del Señor Amén Todos han vivido A costillas De sacarle la plata A la gente Bueno mi hermano Bueno Perdónen la cuñita Pero hay que echarla Mi hermano Porque Porque no me quiero No quiero que me sigan Echando en el mismo saco Porque ya Con eso lo vi hasta Hasta la coronilla Con ese cuento Bueno mi hermanos Cuando a los dos años De ser cristiano Pero de haber ingresado A la empresa Me acuerdo Que se acercó Una compañera De trabajo Yo con ella Escasamente Al saludo Ya Esto y aquello Esto y aquello No más Y me acuerdo A mis hermanos Que se acercó A mí Y me dijo Con los ojos Con lágrimas Me dijo Pero Pablo Yo a usted Lo admiro Yo sé Cómo se han burlado De usted Pero yo quisiera Ser como usted Y yo le dije Pero por qué Como yo Dio No es que yo Yo soy Conocedor Al evangelio Yo nací En un lugar Cristiano Yo llegué Aquí siendo Cristiana Pero estoy Aparentando Miren como Me he visto Como me pintorreo Y hago De todo eso Por llevarle la cuerda Porque yo no soy capaz De enfrentar A esa chusma No soy capaz De enfrentar A esa chusma Como usted Ha sido capaz De enfrentarla Entonces Mis hermanos Si usted tomó La decisión De seguir al Señor Mis hermanos Como dice Haga el cálculo Estoy no juzgando Mis hermanos Estoy no juzgando Si usted tomó La decisión Mis hermanos De servir al Señor De corazón Dios va a pelear Por usted Dios no lo va a dejar En vergüenza Amén Eso es lo que quiere decir La palabra del Señor Amén Y no que la gente Diga Ah mire Este comenzó A decir Dice Y diciendo Este hombre Comenzó a edificar Y no pudo acabar Muchos van a decir Miren mis hermanos Yo me enteré Me enteré Me enteré Por mi mamá Que me comentó Que mi papá Yo mi papá Nunca lo conocí Mi papá Había sido Conocedor De la palabra del Señor Lo mismo que mi abuela Mi abuela murió Cuando yo tenía Como 5 años Murió hace muchos años Pero mi papá Lo conocí Venga le cuento Lo conocí Siendo católico Apostólico Y romano Y él había sido cristian Y mi papá Mi hermano Eso fue terrible Terrible Mi hermano Testimonio Que tenía De impío En gloria En nombre del Señor Y por eso Y por eso Era que mi hermana Perdón Mi hermano Mi hermano Mi mamá Le daba Fastidio Que yo me hubiera Convertido al Señor Porque ella decía Va a ser lo mismo Que Que el papá En gloria No mi hermano Es que yo Cuando tomé la decisión Miren Mis hermanos Cuando yo tomé La decisión Aquí les quiero decir De frente Mis hermanos Yo ya estaba Como se dice Mis hermanos Yo no tenía Solución En mi vida ¿Sabe qué era Lo único Que les quiero confesar Que me mantenía Luchando Luchando Era La que oí Mi esposa Lo tengo que confesar Así públicamente Porque yo estaba Muy enamorado De ella Entonces yo decía Yo decía Yo la voy a perder A ella Porque imagínense Debiendo plata Por todos lados Teniendo problemas Por un lado Por otros lados Dándole los dores De cabeza Yo dije En cualquier momento Ella se va a cansar De mí Amén Cuando Mi hermano Cuando el Señor Me rescató Y yo vi Que Dios empezó A hacer milagros En mi vida Mi hermano Yo dije No, yo aquí no Yo aquí sigo Yo no me voy a separar Del Señor Y cuando me di cuenta Que Dios sea real Que Dios es vivo Mi hermano Que Dios no es un cuento Dios no es una historia Que Él hace milagros Que Él habla Amén Que Él habla Que Él pelea por uno Dije No, yo aquí sigo Aquí sigo No me importa Que me vengan fanáticos Que me vengan locos Yo aquí sigo Gloria al nombre del Señor Ahora si entramos A la parte principal De este tema Verso 31 Gloria al nombre del Señor Vamos a mirar Verso 31 Gloria a Cristo Jesús Dice la palabra Verso 31 O que Rey Al marchar A la guerra Contra otro Rey No se sienta primero Y considera Si puede hacer frente Con diez mil Al que viene Contra Él Con veinte mil Y si no puede Cuando el otro Está todavía lejano Le envía una bajada Y le pide Condición de paz Así que cualquiera De vosotros Que no renuncia A todo lo que Posee No puede ser Mi discípulo Mi hermanos Vuelvo y repito Ser cristiano Significa Mi hermano De prenderse Uno de muchas cosas Pero yo Animo Animo A los que Han tomado La decisión De servir al Señor Mi hermanos No se arrepienta Dios No le va a fallar Dios No lo va a dejar A usted en vergüenza Dios Va a pelar Va a pelear Por usted Miren Lo lindo Mi hermano Es que Miren La Biblia La palabra El Señor Dice Joven fui Y envejecido Y nunca Visto justo Desamparado Y su familia Mendigando pan Eso es una promesa Para aquel Que tomó La decisión De servir al Señor No para el que Vive ahí Mediotibio Meomundano Para aquel Mi hermano Que es Más impío Que Judas El nombre del Señor Sino para aquel Que tomó la decisión De servir al Señor De vivir para él Mi hermano Dice No yo Al Señor Le voy a Voy a hacer Voy a hacerle fiel Mi hermano Dios va a pelear Por usted Yo a usted No tengo que decirlo Ni tengo que repetirlo Mi hermano Pero es que yo tengo 70 años Mi hermano Tengo 70 años Y míreme Míreme Muchos me dicen Usted tiene 70 años Pero uy Pero usted está muy bien Embalsamado Así me dicen Usted está muy bien Embalsamado No importa Mi hermano Tengo salud Tengo energías Dese cuenta Mi hermano Que para trabajar Soy un burro En la hora En la hora del Señor Que preigo Desde las 3 y media De la mañana Preigo Y son las 10 de la noche Y dándole todavía Gloria al nombre del Señor En las redes sociales Por todos lados Gloria a Cristo Jesús Usted no se ha puesto A pensar ¿Quién me ha dado Esa salud? ¿Quién me ha dado Esa salud? Esa salud Me la ha dado Dios Mire hace poquito Vi Vi alguien que tenía 62 años Lo vi en muletas Hace poquito Vi a otro Otro personaje Que es 65 años Mi hermano Andando en silla de ruedas Y yo me pregunto Y yo los alientos Que tengo Gloria al nombre del Señor ¿Usted sabe Quién es el que me ha dado Esa salud? Me la ha dado Dios Me la ha dado Dios ¿Se acuerdan Mi hermano Es que hace como Dos meses Tuve problema En que la voz Se me iba Que aquí Que allá Que eso Mi hermano Ahí tengo que decirle Señor Tú sabes Señor Que la iglesia Depende de De mi garganta De mi voz Señor Señor Ayúdame Señor No va a permitir Que me quede sin voz Y les quiero comentar Un día En una cadena de oración Mi hermanos Me levanté Y no podía ni hablar Mi hermana Nieve Blanca Dios le bendiga Yo le guarde Me levanté Y no podía ni hablar Amén Y yo le dije Señor En tu nombre Señor Tú sabes Que si yo No hago Este al vivo ¿Quién lo puede hacer? No hay gente Preparada Pero lógicamente No tienen ellos La aplicación La herramienta Que yo tengo Y mi hermano Me acuerdo Que Tomé un poquito De miel Eso fue lo único Que hice Y cogí un vaso De agua Le dije Señor Aquí en tu nombre Y mi hermano Y arrancamos El cadena de oración Y cuando me tocó Que saludar Mi hermano La voz salió Claritica Lo del nombre Del Señor Porque mi hermano Hermana Belia Dios le bendiga Y le guarde Desde la Argentina Porque Dios Sabía Mi hermano Que Dios Tiene que Respaldarme Mi hermano Para este proyecto Eso no quiero decir Mi hermano Que yo voy a llegar Hasta los 80 años O 90 años Con esta misma energía Yo voy a tener Que disminuir También Al pasar de los años Pero por lo menos Mi hermano En los próximos 5 años Voy a seguir Igualito 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 No mi hermano Para adelante El nombre del Señor Amén Y cuando yo Empiece a menguar Dios empezará A levantar Hombres y mujeres Que se empiecen A capacitar Para reemplazarme Ese es el orden De Dios Acuérdense De Moisés Que el Señor Levantó a A Josué Con el nombre del Señor Todo tiene su orden Mi hermano Pero Redondeando Y terminando Mi hermano El mensaje La palabra del Señor En esta tarde Si usted tomó La decisión De servir al Señor Mi hermanos Lo felicito Y si tomó La decisión De no retroceder Les mando Un abrazo Igual El nombre del Señor Y si usted tomó La decisión Mi hermanos De enfrentarse Al diablo Amén Lo felicito Le quiero decir Que vendrán Grandes bendiciones Para su vida Vendrán Grandes recompensas Para usted Igual El nombre del Señor En esta vida Y en la otra La vida eterna Lo del nombre del Señor Así que hermanos Nosotros Vamos para adelante Nosotros No somos los que Retrocedemos Amén Amén Vuelvo y repito Mis hermanos Yo sé que van a venir Bendiciones Mis hermanos Que nunca habíamos pensado A las bendiciones Que Dios le va a dar A esta iglesia Se lo quiero decir Mis hermanos Y no me las va a dar A mí Se las va a dar A la iglesia En general A los integrantes De la iglesia El nombre del Señor Porque hay gente Mis hermanos Que también ha tomado La decisión De servir al Señor Yo me gozo Mis hermanos Cuando a las 4 3 y media de la mañana Ya veo gente Orando Buscando de Dios Gente de la iglesia Gente Escuchando palabras Gente que hace 6 o 7 meses Se levantan A las 7 de la mañana Se levantan Y no oraban Ni 5 minutos Hoy en día Se levantan Y oran Hoy en día Se levantan Y escuchan la palabra Hoy en día Su vida ha cambiado Espiritualmente Son mejores Están preparados Para cuando el Señor Llamen su presencia O sea Mis hermanos Vale la pena Servir al Señor No vale la pena Retroceder No le crea El diablo No le crea El diablo Termino con este testimonio Mis hermanos No míos Sino de una hermana De una hermana De una hermana Que fue cierto Mi hermana O sea Yo aquí le digo Les repito Si pudiera escribir un libro Lo escribiría con mucho gusto Amén Amén Era una hermana Que ella se Se convirtió al Señor Escuchó el mensaje De la palabra Alguien la invitó Escuchó la palabra Y se convirtió al Señor De corazón El esposo Cuando se dio cuenta Que ella se había convertido Él era un inconverso Entonces Él Él Gloria al nombre del Señor Él Él Pues Pues no le dejó mucho Mucho Pero cuando Él se dio cuenta Que ella de verdad Se había convertido En corazón Entonces empezó A colocar obstáculos Y el hombre Un domingo Tenía Se había Tomado Pegado una borrachera O sea Se había emborrachado Estaba tomando licor Gloria al nombre del Señor Y fuera de eso Tenía Un revólver Un revólver Y le cuento Que la hermana Era de la iglesia Estoy hablando De una hermana De hace 40 años De esas mujeres Que eran mujeres De Dios Tremendo Ella como A las 6 de la tarde Le dijo al esposo Mi amor Me voy para el culto El hombre estaba En una borrachera Y le dijo Usted no va al culto hoy Porque si usted Sale De esa puerta Le pego 6 tiros La mato Y la hermana Como una mujer De Dios Con las Naguas bien amarradas Le dijo Bueno mijito Si me va a matar Máteme ya Y me voy para el cielo O si no Me voy a la iglesia Porque me está Cogiendo el tarde Y la hermana Se fue Y fue Tanto el testimonio La forma Como ella Actó Que el esposo Ella terminó Recibiendo al Señor Convirtiéndose al Señor Mi hermano Es que cuando Nos armamos Nos armamos De Sin pelear Mi hermano Sin discutir Yo le estoy diciendo Mi hermano Que usted se ponga Con su esposo Con su esposa A pelear No Amén Empieza A ganar Sitios de autoridad Por lo menos Por lo menos Como este Usted empieza A tener un tiempo De oración Trate de tener El tiempo de oración En el momento En que tenga Libertad para hacerlo Supongamos Que el tiempo de oración Sea a las Siete de la mañana Un ejemplo Para colocar Todos los días A las siete de la mañana Tal vez a esa hora Él no está Pero si llega a estar Un día Mi hermano Usted ese tiempo Se lo dedicó Al Señor Y es al Señor Y se le va a decir No Usted no puede orar Porque tiene que estar conmigo Mi amor Yo lo quiero a usted mucho Usted mi esposo Todo lo que quiera Pero tengo un compromiso Con el Señor Todos los días A las siete de la mañana Estoy orando Y estoy orando Por protección Para que Dios Me lo guarde a usted Me lee buena salud Me proteja a mí Y empieza a hablar A la lengua Al hombre del Señor Y entonces Él empezará A respetar Espacios Espacios Amén Amén Entonces Ir ganando Espacios Espacios No llegar a decir Bueno no Es que a partir de la fecha Aquí Mejor dicho No 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 Tampoco mi hermano Tampoco Hay que haciendo la cosita Pero con seguridad Igual al hombre del Señor Con seguridad Amén Amén Eso no quiere decir La otra vez Mis hermanos Les quiero dar este consejo Había una hermana Muy creyente Muy Muy de Dios Amén Ella se convirtió Al Señor Y resulta que El esposo Tenía una costumbre El esposo Era inconverso De que él Todos los años Hacía vacaciones Con toda la familia Entonces Mis hermanos Era una semana Que se iban De Tomar un avión Con los hijos Con todos Se iban A un lugar A A descansar Y resulta que La hermana Ella estaba Muy metida Con Dios Muy metida Con Dios Entonces La hermana Fue y le dijo Al pastor Pastor Tengo un problema Tengo una dificultad Nosotros Por familia Todos los años Tomamos una semana De vacaciones Yo no quiero Perderme ningún culto Yo quisiera No ir Usted que me aconsejo El pastor Sin sabiduría Le dijo No, 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 no Usted que va a hacer Por allá Usted quédese acá Que se vaya Solo con los hijos Y yo no sé qué Mi hermanos Que consejo Tan equivocado Mi hermanos Cuando uno Tiene familia Y conversa Mi hermanos Tiene que tener Una paciencia Que es una Semanita Mi hermanos Para que usted Comparta con su familia Sanamente Amén Un pastor Con sabiduría Le dice Hermanita Amén Si mi hermana Es una semana Vaya tranquila No tiene ningún problema Eso sí Mi hermana Todos los días Saque un tiempo Para que oren Porque si usted No sabe Cómo es el enemigo Amén Amén Eso hubiera sido El consejo El consejo Que le hubiera dado Amén Pero no decirle No, es que usted No se puede perder Un servicio Que yo no sé Que dice Cuando Aquí muchas veces Los hermanos Las hermanas Que me dicen Hermano Pedro Hoy tengo que salir A hacer unas compras Con mi esposa Y con mis hijos Vaya Vaya No es el nombre El Señor Porque uno No le puede decir A una persona Que no conoce Que no tiene El compromiso Con el Señor Le vaya No va a entender Va a decir Que estamos locos Que estamos chiflados Bueno Es cierto Que estamos locos Por el Señor Eso es cierto A mí Mis hermanos Pero mis hermanos Tenemos que Con sabiduría Con mielecita Mis hermanos Con mielecita Nos ganamos Orando Ayunando Pero al mismo tiempo Mis hermanos En ocasiones Hay que darle la cuerda Es muy diferente Si él le dice No mi amor Es que todos los años Nosotros Tenemos la costumbre De irnos a una discoteca Entonces No Hay que decirle No, no, no No mi amor Ya no, no, no Ya las cosas Que son de pecado Con eso Yo si no Me muevo Ni un centímetro Ni un milímetro Amén Pero las cosas Mis hermanos Que unen a la familia Como un paseo Unos días de descanso Mis hermanos Amén Amén Hágalo Hágalo mi hermano Hágalo mi hermana Que eso Usted aprovecha Mis hermanos Ojalá Usted lleve la Biblia Y saque allá La Biblia Delante de todos Y dígales Bueno Discúlpeme Veinte minuticos Media hora Que es que voy a leer La Biblia Voy a estudiarla Todos los días Tengo esa costumbre Yo los estoy Acompañando Entonces Téngase paciencia Y lea la Biblia Y estudia El gloria del Señor Amén Y antes de acostarse Que ellos se den cuenta Que usted se retira Aparte A orar un ratico Gloria del nombre del Señor Eso es mi hermano Vivir con sabiduría Amén La sabiduría Que Dios nos da Amén Amén Bueno mi hermanitos Me gozo Me gozo Espero mis hermanos Que estas parábolas Segan de bendición Que usted le ayude A crecer espiritualmente Mis hermanos Que ese es el propósito Es el propósito Que yo quiero Mi hermano Que usted crezca Espiritualmente Que usted crezca Y que sepa Que es lo que debe hacer Y que es lo que no debe hacer Porque hay tanto Loco Con una Biblia Hablando un poco Con uno de lo que eres Bueno Ese pastor No Cuidado Usted no puede faltar Un día Amén Mi hermanito Eso no es así Eso no es así Amén Miren Inclusive Inclusive Es sano Mi hermanos Es sano Uno como pastor Por lo menos Debe tomarse Una semana al año Descanso Para dedicarle a la familia En el nombre del Señor Yo me lo tomo El año entrante Tranquilo que yo me lo tomo Ya habrá alguien Que me reemplace Y que esté acá Colaborándome esa semana Y esté con ustedes Como ustedes también Se toman Sus días de descanso En el nombre del Señor Es muy diferente Mi hermano Si yo como pastor Me la paso todos los meses Descansando No, no, no No, no, no Pero una Una semana al año Mi hermano Eso es conveniente Es necesario Una de la familia En el nombre del Señor Puede hablar uno De Porque mire hermanos Hay ocasiones Yo les quiero compartir Mi esposa me dice Mi amor Vamos a comer a tal parte Le digo Mi amor no puedo Porque tengo servicio A las seis y media Tengo servicio a las ocho Mi esposa me dice Bueno mi amor Está bien Pero hay días Mi hermano Que a la familia Hay también que Dedicarle Diez días que son Ocho días que son Son nada mi hermano Y nos une Más En el amor fraternal En el nombre del Señor Amén Amén Miren Yo acostumbraba Termino con esto Mi hermano Cuando yo era Como pastor De esa iglesia Yo tenía a cargo Un grupo Mis hermanos Casi de De tres mil muchachos Yo acostumbraba Dos veces al año Yo les hacía A ellos un paseo Y yo me lo llevaba Para En la empresa Donde yo trabajaba Hay una zona social Muy grande Con cancha de fútbol De básquet Todavía Una cancha Muy muy grande Una zona social Muy grande Yo me lo llevaba Y nos íbamos De recreación Todos Entonces allá Los muchachos Jugaban Se reían Jugaban Cambeta Bueno Trotaban Y todo eso Amén Dos veces en el año Lo hacía Y ellos servían Para unirnos Se les entregaban Regalos Había competencia Entre ellos Competencia De Por ejemplo De temas bíblicos Utilizábamos En los temas bíblicos Jugábamos A venados Y cazadores A la llevas A la gambeta A el nombre del Señor Trotábamos Y yo también Mis hermanos Me ponía A trotar Me ponía Hermanos Amén Bueno y repito Eran muchachos Que durante todo el año Mis hermanos Durante los seis meses Trabajando Mis hermanos Sábado y domingo Y ayunando Y ganando almas Mis hermanos La integración Es importante Mis hermanos Pero hay pastores Que dicen No eso es mundano Eso es pecado No mi hermano Eso no 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 Mis hermanos Como dice Decía Salomón Todo tiene su tiempo Pero hay que buscar El tiempo Con sabría El tiempo El tiempo Como dijera yo El tiempo Que sea el momento Oportuno Por ejemplo Termino con esto A los muchachos En Semana Santa Aquí en Colombia Es una semana De vacaciones Y en esa semana Mi hermano Nosotros Los muchachos No salían Yo les decía Era donde teníamos Más trabajo Nos íbamos Nos dividíamos Íbamos a 20 parques De la ciudad Nos subíamos A los buses Aquí en una zona Donde hay Un ídolo Entonces la gente Sube a caminar Y hacíamos culto Relámpago Mis hermanos Bueno Nos ganábamos Mire mi hermano Nos ganábamos En Semana Santa Alrededor de 2.000 A 3.000 almas Mis hermanos Amén Y entonces A ese Mi hermano Usted sabe como Yo soy de camellador Si hoy Se dan cuenta Como camello Como trabajo Imagínense Cuando tenía Imagínense Cuando tenía 35 40 años Mis hermanos No me tenía nadie No me tenía nadie Mi hermano Eso era Aquí allá Eso era evangelizando Esa Cualquier cosa Mis hermanos Y en esto Existían las redes sociales Era haciendo la obra Del Señor Entonces Mis hermanitos Terminando Lo que les quiero compartir Y les quiero decir Mis hermanos Que vale la pena Seguir al Señor Que tenemos Usted tiene que hacer La cuenta Mis hermanos La cuenta Lo que vale Seguir al Señor Usted tiene que hacerle Y si usted hace la cuenta Suma Los más Y los menos Se hará cuenta Que vale la pena Haberle dado este paso Nunca se va a arrepentir Porque en primer lugar Está asegurando Que su nombre Está escrito En el libro En la vida Y en segundo lugar Mis hermanos La palabra del Señor Dice Cree en el Señor En su Cristo Y serás salvo Tú y tú A tu casa Su familia Va a ser salvo Porque es promesa De Dios Como no lo sé Pero es promesa De Dios Y lo que está escrito La palabra Se cumple Mi hermanos Un abrazo Les amo En el amor Del Señor Y si Dios lo permite Nos vemos A las seis y media Hora de Colombia O sea Nos vemos Dos horas y media En el programa Mesa Reonda Dios les bendiga A mis hermanos Y Dios les guarde Y les quiero decir Les repito Un abrazo En el nombre del Señor Amén Y amén ¿Cuántos le alaban? Aleluya Dale gracias al Señor Con los tiempos buenos Y con los tiempos malos Aleluya Gracias Señor Por las luchas Que el mundo trae Que por ellas Yo creceré No es mi guía Lo eres tú Gracias Señor Que la prueba Paciencia Atra Y yo aprendo Que debo amar Saber Contra el ver Pero va En contra de mi ser El verte a ti Mi voluntad Y a tu espíritu En contra de mi ser Y a veces Lo que siento Lo que siento En mi corazón Porque yo sé Que tú me ayudarás A guardarme del mar Gracias te doy Y que cuando todo Todo, todo es En su lugar Tu rostro allí Por la vida Por la vida Y allí Tú estarás En contra de mi ser Gracias por ver el video.